¿Harley por qué te... ¿Por qué te estás picando en la nariz? ¿Qué? ¿El elefante rosa? ¡Harley! ¿Pero por qué? ¿Qué le tienes que decir a la cámara? ¡Ya vete a tu cuarto, me necesito dormir! ¡Ándale! Ya, fuck you fuck. ¡Fuck you fuck! ¡Viste tu cuarto! Ni me puedes ver en los ojos. ¿A dónde vas? ¿A coger? ¡Ya wey! ¿Y aquí? ¡Chucera, mamá! ¡Está nervido! ¡Carly, a tu cuarto! ¡Vamos a tu cuarto! ¡Qué peda! ¿Qué chupaste, wey? ¡Cocaina! ¡Chupaste cocaína! ¡Cuidado, wey! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Mano menos pines! ¡Jajaja! ¿Qué peda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que wey? ¡Para de ver si no es eso! ¡Dónde va! ¡¿Qué?! ¿A la verdad? ¡Ay! Me la cree! ¡Me encanta como todos tiramos ahí! ¿Dig? ¿Quién es verdad? ¡Ya! ¡Dúrmete! Fuga Fuga ¿Dejaste prendida la estufa? Si El fantasma Bueno ya te pago las luces Buenas noches Buenas noches